A los 14 años, luego de pasar un casting, tuvo su primera participación en el teatro con la obra Rock, Pelagatos y la Otra Piel, bajo la dirección de Aristóteles Picho. Posteriormente, llevó estudios de teatro con Picho, Carlos Acosta, Alberto Isola, y Bruno Odar, luego de su primera experiencia en teatro. Ingresó a la televisión en el programa infantil Nube Luz, en el rol de Golmodi. Se hizo conocido de adolescente junto al elenco del programa en otros países de Latinoamérica, gracias a las giras que realizaban. En 1995 apareció en Canela, telenovela producida por Humberto Polari filmada en Arequipa junto a Astrid Gruber, Diego Berti y Cassie Serrano. Posteriormente, actuó en otras producciones como Torbellino participó también de giras nacionales junto al grupo musical de la serie, Leonela, Muriendo de amor, Cosas del amor y Andrea, Tiempo de amar miniserie que protagonizó junto a María Pía Copelo. En 1999, gracias a una beca, viajó a New York a estudiar durante dos años y medio teatro clásico y musical en el Conservatorio, Cirque Linde Square Theatre School, donde se graduó y fue reconocido como alumno destacado. Durante su estadía en ese país participó en las obras Sinto de Woods y Misterio Ousman. En 2003, Zunino apareció en un corto rol en un episodio de la serie alias de la cadena ABC. Dos años más tarde, protagonizó el musical Jesucristo Superstar en Lima. En 2005, protagonizó varios episodios de la serie Decisiones de la cadena Telemundo. El mismo año regresó a Lima para actuar en la telenovela Nunca te diré adiós de Iguana Producciones. En octubre de 2005 presentó Mis favoritas de Broadway, recital donde interpretó canciones de varios musicales de Broadway. Al año siguiente actuó en la serie Esta Sociedad como Daniel, emitida por América Televisión. En el cine, Zunino tuvo un rol menor en La Gran Sangre, la película del director Jorge Carmona. En agosto del 2008 actuó en la obra Il Duce, bajo la dirección de Matteo Chiarella Viale. Zunino concursó en el reality show The Baile Bailando por un Sueño, conducido por Gisela Valcarcel, la cual resultó ganador tras dos meses y medio de competencia. Gracias a su primer puesto clasificó a la última temporada del año llamada Los Reyes de la Pista, donde obtuvo el cuarto puesto. Paralelamente al certamen de baile, actuó en la obra Arsénico y Encaje Antiguo. Adaptación del drama Arsenic Andol Lace de Joseph Kesselrin, donde interpretó a Mortimer Brewster. En diciembre de 2008 empezó a emitirse la telenovela Los Barriga por frecuencia latina, donde tuvo el papel antagónico. Zunino, en 2009, interpretó a MC en el musical Cabaret en dos temporadas, la primera de mayo a junio en el Teatro Segura, y la siguiente en octubre en el Teatro Marsano. Zunino concursó en el reality show The Baile El Show de los Sueños, Amigos del Alma, conducido por Gisela Valcarcel, donde obtuvo el quinto puesto tras dos meses y medio de competencia. Zunino presentó el espectáculo Voces Ásialos junto a otros artistas en enero de 2010, y meses después estelarizó el musical 2010 en el Teatro Segura. Producido por Preludio Asociación Cultural, donde nuevamente se mostró como cantante, en julio de 2010, ingresó a la serie Al Fondo y Sitio emitida por América Televisión interpretando a Leonardo Rizopatrón. En noviembre del mismo año, protagonizó el musical Rent estrenada en el Teatro Luigi Pirandello en el papel de Roger Davies. Junto a Tati Alcántara, Zunino inició el 2011 participando en el espectáculo Voces de Película. Posteriormente estrenada, posteriormente estrenada en el Teatro Municipal de Lima durante junio y julio de 2011. Seguidamente participó en el espectáculo infantil, Grántico, Palmani, Zum, en el marco del vigésimo aniversario de Nube Luz. En diciembre de 2011, los productores Denise Dibos y Carlos Arana anunciaron que en el 2013 se adaptará el Lima el musical The Boy From Oz, donde Zunino asumirá el rol principal. Será la primera adaptación en español del musical. En enero de 2012 viajó a New York para protagonizar el musical Chicago en Broadway, convirtiéndose en el primer latinoamericano en tener el rol principal en esa obra. Zunino interpretó a Billy Flynn en el musical desde el 16 de enero hasta el 4 de marzo, bajo la dirección de Maureen Dallas Watkins. Finalizada la temporada de Chicago en New York, se unió a las grabaciones de la cuarta temporada de Al Fondo y Sitio. El 10 de abril de 2012 compartió escenario con el tenor Juan Diego Florez, en un concierto en el Yokei Club del Perú donde interpretaron dos temas a dúo. En junio de 2012 protagonizó de nuevo Chicago, esta vez en el Teatro Municipal de Lima y luego en el Teatro Marsano. Producido por Denise Dibos y dirigido por Mateo Chiareya Viale. Como cantante, lanzó su segundo sencillo, Me hace falta amar. El musical El Chico de Oz, protagonizado por Zunino en el papel de Peter Allen. Se estrenó en mayo de 2013 en el Teatro Municipal de Lima, para lo que se preparó independientemente con clases de canto y baile en Manhattan. ¡Gracias! ¡Gracias!